Actualmente el G.I. continúa haciendo su trabajo, entendemos que esta semana está llegando ya al Departamento de Santa Cruz. Así lo indicaba la defensora del pueblo, Nadia Cruz, con respecto a la llegada de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que investiga los hechos de violencia registrados entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre del 2019, y sobre el trabajo que realizarán en territorio cruceño. Se reunirá con la Defensoría, con nuestra delegación en Santa Cruz, se reunirá también con otras instancias estatales y algunos grupos de víctimas que seguramente ya han podido identificar. ¿Tenemos entendido que la expresidenta Lenina Añez vendrá a Santa Cruz a dar su certificación? Ojalá lo haga, entendemos que ya son dos veces que ha hecho una maje de voluntad de querer entrevistarse con este grupo de expertos, pero lastimosamente eso todavía no ha sucedido por causa de ella, porque ella misma se ha excusado, pero sería importante poder escucharle y poder encontrar las justificaciones a las graves violaciones que ella ha cometido. Particularmente la Defensoría del Pueblo le pediría una rendición de cuentas por los 27 asesinatos que le ha mandado a ejecutar. Particularmente la Defensoría del Pueblo Gracias por ver el video.